y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este compromiso que ofrece mucha emoción, que ofrece muchas jugadas con riesgo y mucho algarabida. El público también acá, expectante ya para lo que va a ser este compromiso entre el cuadro del Caribe Junior, grande como el Amazonas, entre el conjunto de Caribe Junior, para aquellos que de pronto son de la última generación, ¿no? Y que no conocen mucho a Caribe Junior, bueno, Caribe es el equipo donde, recordemos, acá salieron muchos deportistas al fútbol profesional, a Luis Antonio Valencia, Eder Valencia, los hermanos Bolaños, Giovanni Nazareno, Jorge Pinos, Fidel Martínez y muchos otros jugadores más, pasaron en su momento por las filas del conjunto de Caribe Junior. Caribe Junior, que dentro de la provincia de Sucumbidos, es el único equipo en haberse alzado con un título, con un trofeo, de manera oficial en un torneo internacional, hablamos de la Copa Maya Mexicana, que se desarrolló en Costa Rica, y que allá el conjunto de Caribe Junior, en aquel entonces, recordemos, la dirigencia de muchos años, y don Alfredo Orellana Pineda, hoy este campeonato lleva por nombre la Copa Alfredo Orellana, en honor a él, en honor a este dirigente, que le dio muchas alegrías, que le dio muchos logros a la provincia de Sucumbidos, y por supuesto, al cuadro de Caribe Junior, en su momento, don Alfredo siendo presidente de FEDES Sucumbidos, donde recordamos, por supuesto, en su momento, los campeonatos, los Juegos Amazónicos, los campeonatos nacionales, donde el conjunto, o la provincia de Sucumbidos, brillaba, en aquellos campeonatos, en aquellos Juegos Amazónicos, en su momento, fuimos también parte, acompañando a la selección de Sucumbidos. Bueno, nos apostamos entonces, pero no meto en cero, el partido está apostado por las 14.40, son las 15 horas, y ahí está la orden del colegiado, indicando que el compromiso ha iniciado, ha comenzado, acá en el estadio municipal, el cantón Lago Agrio, y el compromiso, la platita, ya rodó, en el municipal, el compromiso entre las cuadras del conjunto, del Caribe Junior y Río Huarico, el balón que le va buscando por allá, Jinssen, García, se va a venir la primera, y aparecía ya, estaba la gente del Caribe Junior, en apenas 30 segundos, y ya tenemos la primera, o el primer aviso por parte del cuadro, el Caribe Junior, grande como el Amazonas, va buscando, George Rómez, que dice que había una infracción, entonces, lanzamiento libre, que va a corresponder al cuadro del Caribe Junior, que se juega por acá, ya se lo damos, ya mandamos los saluditos, que nos mandan por acá, el balón que se va moviendo, apareciendo Jairo Tenorio, el popular, la articula, con el esférico, buscando la presencia, ahora, por allá, lo van buscando, al jugador, este es, Dani Ocres, el número 17, Ocres, que no llegaba a la cita con el balón, en el conjunto de él, de Río Huarico, en saque de manos, lo va a realizar, entonces, Rolando Cabezas, saludos para don Alfredo Arellana, gran persona y dirigente de la Guayre, dice, vamos, Caribe Junior, Daniel Tumbaco, saludos cordiales, a la gente que se conecta a esta hora, de la tarde, desde el Estadio Municipal, atento, va llegando la gente del conjunto de Río Huarico, por allá, el esférico con Valencia, va a levantar el esférico, arriba, y la espinosa se trataba, el hombre que intentaba, para el conjunto de él, Río Huarico, va saliendo, Henry Mendoza, con el esférico, buscando la García, que no llegaba, el que sirva a hacer, es el jugador Isaac Mina, la vecinita, la vecinita tiene antojo, dice, ¿no? Bueno, por allá estaba, la vecinita despejando el esférico, y se viene la contra para el conjunto del Caribe Junior, vaya nomás, vaya nomás, el esférico dentro del área, cuidado, se va a venir la primera, marco, y ahí estaba, el cancerrero, Johnny Barreto, para quedarse, cuando lo intentaba, Darwin Salas, el esférico que no llegaba, para el conjunto del Caribe Junior, tiene Ocles, Manny Ocles, con el esférico, ¿cuándo con quién? Tiene muy cerca, la gente del cuadro de Río Huarico, que va buscando, el esférico con Luis Córdoba, Córdoba, va buscando el esférico, cuidado, lo largo arriba, no pasa nada, tiene que salir Fajardo, el solitario, el tranquilo, John Fajardo, va a salir la de Fajardo, el balón que se la va encontrando nuevamente, la gente del conjunto del Caribe, la va a recuperar Ocles, la tiene Córdoba, Córdoba con el esférico, buscando la jugada, para que vaya apareciendo Quiñones, no llegaba, se quitaba de Jorge, el esférico para, el conjunto del Caribe Junior, y es acá, como puede, por allá, era el jugador Fajardo, viene en el cierre Fajardo, andando en el área, García, apareciendo, busca la presencia ahora de Valencia, Luis, con el esférico, no lo entendió, la jugada allá, Darwin Sala, se pierde, la gente del conjunto del Caribe Junior, otra jugada más, balón con Espinosa, lo largo arriba, tiene que cortar, Pepe, Kispilema, para el balón, en el conjunto del Caribe Junior, nuevamente, recuperando, la tiene Henry, Mendoza, Mendoza, protegiendo el esférico, la van a perder, la gana, la gente del Caribe, nuevamente, el esférico con el señor Gómez, Gómez, encuentra con quien jugar, había una falta, sí señor, había infracción, dice el juez, de parte de Héctor Cabanilla, se cobra, lanzamiento libre, que va a corresponder al conjunto del Caribe Junior, que ya se juega rápidamente, buscando a Valencia, allá va a Valencia, va preguntando, para que aparezca John Fajardo, el centro a ras de piso, débil, y la recupera, apareciendo, el jugador Rolando Cabeza, para buscarlo, la presencia, allá de, el Prado, Prado, que perdía el esférico, por otro sector, aparece Espinosa, para el conjunto del Río Guarico, largo arriba, el esférico que está habilitado, dice el juez de línea, está habilitado, y se viene a la contra, el conjunto del Río Guarico, al área, y el manotazo, por parte de Reina, se salga, el conjunto del Caribe Junior, cuando llegaba por allá, la presencia, de Dani Ocler, que en segunda instancia, le pegaba al marco, estaba cerca, estaba cerca, la jugada, con el conjunto de, de, el Río Guarico, que iba llegando, saque de 5 con 50, que va a ser, Román, Vanguera, jugando para que aparezca, Mendoza, lo largo arriba, al lado, se equivoca la gente, del conjunto de, el Caribe Junior, era Henry Mendoza, el conjunto del Caribe Junior, cuántos logros, dio a la provincia, sucumbidos, campeón de la, categoría, Master 40, también, en el fútbol barrial, campeón del fútbol senior, también, en el deporte barrial, campeón nacional, del fútbol amateur, hablamos de, en ese tiempo, también, en los juegos, federativos, cuando existían, los juegos, federativos, el balón, que va buscando, para el conjunto, del Caribe Junior, cuidado, Omar, estaba Johnny Barreto, oiga, Johnny Barreto, también, en algún momento, vistió la camiseta, del conjunto, del Caribe Junior, uno de los jugadores, que también pasó, por las filas, del conjunto, del Caribe Junior, Johnny Barreto, otro de los que pasó, por Caribe, fue, el jugador, Freddy Espinesa, también, en su momento, por el conjunto, del Caribe Junior, oiga, y por qué no recordarlo, también, al profe, Héctor Cabanilla, uno de los goleadores, insignes, históricos, del conjunto, del Caribe Junior, en el campeonato, de segunda categoría, cuando, hacía, todavía, de, delanteo, del conjunto, del Caribe Junior, el profe, Héctor Cabanilla, hoy, en las filas, del conjunto, de Río Aguarito, a lo que va buscando, va saliendo, desde atrás, el esférico, para Dani Ocles, al conjunto, de Río Aguarito, más adelante, aparecía, en contra, con quien, aparece Fajardo, el esférico, va buscando, el George Gómez, Gómez, más adelante, el esférico, que dice, el juez, estaba adelantado, está en posición, de fuera de juego, Luis Valencia, y usted no se quede, como Luis Valencia, que es, en la sintonía, de la pasión, del deporte, del periódico independiente, de la fuerza de la Amazonía, que está en el frente, de Canal 2, que nos mira, a través de la pantalla, de Telecom TV, porque si usted no tiene buen internet, pero lo demás, haya y adquiere el servicio de Telecom, para que usted pueda estar, informado, de las noticias, de deportes, y las transmisiones deportivas, también, por supuesto, dentro de la provincia, mañana estaremos, desde la parroquia, Santa Cecilia, a las 16 horas, Plan Victoria, frente a Mariscal Sucre, se da el compromiso, 16 horas, 4 de la tarde, para que usted, pueda estar también, en la sintonía, y al pendiente, de la transmisión, que se realizará, a través de periódico independiente, la fuerza de la Amazonía, a través de la pasión, del deporte, y por supuesto, también, a través de la pantalla chica, de Telecom, del canal 2, lanzamiento, que se va a realizar, por parte de Henry, Mendoza, el despeque de Jairo, Tenorio, a sacando, apareciendo la gente, el conjunto de Río Garico, por ahora, Prado, Espinosa, impactaba, en la humanidad de Romero, y Luis Frico, que la va buscando, García, llega a los pies, del cáncer, Barreto, Barreto, Johnny, cuidado, se complica, Barreto, y el balón, que se va a ir, al saque de manos, que le va a corresponder, al conjunto, del Caribe Junior, Caribe Junior, uno de los equipos, con rica historia, dentro de la provincia, de Supumbíos, aparece Gómez, balón al centro, la enviada, Memo Quiñones, Enrique Quiñones, otro también, que pasó por las filas, del conjunto, del Caribe Junior, en el fútbol, de segunda categoría, lo vimos, en su momento, a Enrique Quiñones, también, defendió los colores, del cuadro, del Caribe Junior, porque no recordar, aquel compromiso, cuando Caribe, recibió, a Papá Aucas, en el estadio, Carlos Bernaza, por la, fase de los, sonales, hoy, vaya, que escenario, ¿no? Cómo se llenó, el Carlos Bernaza, en aquella, ocasión, cuando acá vino, Sociedad Deportiva, Aucas, vino el equipo, del Team Delegado, también, en su momento, ¿no? Hoy, extinto ese equipo, hablamos del Valle del Chota, ya está extinto, ese equipo, desapareció, al igual que muchos otros equipos, que han desaparecido, en el fútbol, profesional, va buscando, Héctor Cabanilla, apareciendo Cabanilla, Aroncada, con el esférico, busca por el otro sector, apareciendo, Dani Ocles, Ocles, va a encontrar con quién, va a ser la persona, sin perna dentro del área, que dijo el juez, que había falta, fuera del área, había infracción, lanzamiento libre, que va a corresponder, al conjunto de Río Aguarico, dudosa, para mí dudosa, para mí dudosa, porque, porque el cuadro de Caribe, fuera a la esférica, en el desequilibrio, el jugador, no logra, pararse bien, y al final, el árbitro, indica que había infracción, el lanzamiento libre, para el conjunto de Río Aguarico, uno de los expertos, para pegarle ahí, es, Enrique Quiñones, y precisamente, él está detrás de la pelota, el popular Memo, vamos a ver, qué pasa ahí, con Memo, Enrique Quiñones, detrás del esférico, Dami Ocles también, cinco hombres en barrera, atento Reina, la orden del juez, Memo, y a la barrera, y no pasa nada, el esférico, que impacta la barrera, no pasa absolutamente nada, va recopriendo, la gente del conjunto, del Caribe, que dice, pues otro lanzamiento, libre, para el conjunto, de, el, Río Aguarico, los reclamos, por parte, de la gente del conjunto, del Caribe Junior, al juez central, del compromiso, el señor, Danilo, Quiñones, dice, desde Guayaquil, apoyando al Caribe Junior, esperemos, en su momento, poder ir a reforzar, al grande, del Amazonas, dice Daniel Pumbaco, bueno, saludos, entonces, el grande, del Amazonas, grande como el Amazonas, ¿no? Caribe Junior, grande como el Amazonas, en su momento, don Alfredo, lo, denominó de esa manera, al Caribe Junior, y vaya, como repito, ¿no? Una historia rica, que tiene este conjunto, del Caribe Junior, le pegó el marco, Jairo, Tenorio, no pasa nada, y el balón que se va a perder, al saque, de esquina, que le va a corresponder, al conjunto, de Río Aguarico, por cierto, uno de los jugadores, insignes, de este equipo, del Caribe Junior, es precisamente, Luis Antonio Valencia, que llevó a militar, 10 años, en el conjunto, del Manchester United, de Inglaterra, donde fuera campeón, con el cuadro, inglés, balón arriba, y el despeje, por parte, del jugador, Luis Valencia, se va a saque, de esquina nuevamente, para el conjunto, de Río Aguarico, las parejas, que se arman, dentro, del área, atento está Reina, por ahora, no ha habido, un equipo, en la provincia, de sucumbidos, que pueda, igualar, lo hecho, por, Caribe Junior, dentro del fútbol, de la provincia, de sucumbidos, un torneo, internacional, de manera, oficial, la copa maya mexicana, en Costa Rica, salvo, que por ahora, ningún equipo, ha logrado, igualar, esta hazaña, épica, conseguida, por, el cuadro, del Caribe Junior, saliendo desde atrás, la gente, del conjunto, caribeño, allá se va a ir, con el espíritu, buscando la presencia, por allá, era de Darwin Salas, que no llegaba, que dice, pues, que a, ah, lo manda a sentar, a uno de los jugadores, al conjunto, de, de Caribe, oye, me acuerdo también, en algún, hace algún tiempo atrás, en la dirigencia, de don Alfredo, el conjunto, de Caribe Junior, en esta categoría, Master 40, solía traer, jugadores, de, el fútbol profesional, me acuerdo, en su momento, acá, José Pepingavica, José Mora, Elías de Negri, la Pantera Benítez, el Colorado Vázquez, hablamos del Argentino, y muchos otros jugadores, de, recorrido, nacional, en el fútbol profesional, que solía traer, el conjunto, de Caribe Junior, en su tiempo, pues, a don Alfredo Orellana, saludos cordiales, para don Alfredo, gran dirigente, del deporte, gran dirigente, del deporte, en la provincia, de Sucumbios, el profe, Héctor Cabanella, lo decíamos, ¿no? Héctor Cabanella, el goleador, histórico, goleador, histórico, del conjunto, del Caribe Junior, el profe, Héctor Cabanella, bueno, vamos a ver, se paralizan, por ahora, las acciones, Fajardo, se va recuperando, se va recuperando, se cobra, a lo largo, arriba, lo van buscando, a Romero, allá está Romero, el esférico, que lo va sacando, la gente del conjunto, del Río Borico, asomando Córdoba, van dejando, para que parezca, la presencia, allá de Quiñones, cuidado, que estaba adelantada, dice el puesto, no, que no, oiga, 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 y ahora, si, banderón, arriba, me parece, que la jugada, anterior, estaba en juego, y el Ineo dijo, que no, bueno, ahora si, finalmente, se sanciona, fuera de juego, se salva la gente, del conjunto, del Caribe Junior, allá va a ir, García, le sancionan una falta, la vecinita, le cometió infracción, a Jinson, García, el jugador, Isaac Mina, conocido, en el fútbol, en su momento, como la vecinita, el esférico, que la va buscando, y la va recopilando, rodando cabezas, al conjunto de, Río Búrico, o del otro sector, aparecerá, entonces, la presencia de, Freddy Espinosa, que la va a perder, cometió infracción, de él, le da ventaja, señor, que la va a entrar, en ver, la, hay la ventaja, el esférico, que va con la gente, del conjunto, del Caribe Junior, que quiere la primera, que quiere abrir, el ser afán, del compromiso, la buscan, por el sector, céntrico, que no llegaba, atiene, Ocles, al conjunto, de él, Río Aguarico, Ocles, cuando para, la presencia, de Córdoba, y el esférico, por el otro sector, para que vaya a aparecer, Freddy Espinosa, saludos, a la gente, que está, a esta hora, Marcelo Gutiérrez, un gran saludo, dice, al equipo caribeño, un gruso, haber jugado, en Caribe, claro, por supuesto, quien nos recuerda, en su tiempo, a Marcelo Gutiérrez, jugando, y vistiendo, la camiseta, del conjunto, del Caribe Junior, Gutiérrez, Pepe Mora, Pepi, Davica, Elías de Negri, La Pantera Benítez, Lucho Valencia, Marcelino Cetre, y bueno, y por seguir contando, bueno, nos acabaríamos, creo que, el partido, para poder, seguirles contando, de muchos jugadores, que pasaron, y que vistieron, los colores, del conjunto, del Caribe Junior, así como, jugadores, que salieron, al fútbol, profesional, desde este, equipo, hablamos, de, los hermanos Bolaños, de, Jorge Pinos, Fidel Martínez, Luis Antonio Valencia, Eder Valencia, de, Guasimina, y muchos otros jugadores, que vistieron, esta, gloriosa camiseta, del conjunto, del Caribe Junior, y ahí Romero, va perdiendo, el esférico, y la va a recuperar, ahora, Jairo Tenorio, la tupuda, entregando, el esférico, para que salga, Dani Ocles, Ocles, con el esférico, más adelante, aparece, el profe, Héctor, Cabanilla, va teniendo, el conjunto, del Caribe, estaba adelantado, Luis Romero, no lo acepta, dice Romero, que no estaba así, en el esférico, que va teniendo, la gente del conjunto, del Caribe Junior, Pepe, Pepe, Quispilema, tocando en corto, para Román, Languera, Trastavillaga, por allá, era Ecuador, Francisco, Estupiñán, cometía, infracción, dice el juez, bueno, hay infracción, entonces, lanzamiento, libre, nuevamente, para el conjunto, del Río Guarico, atento, Dani Ocles, allá se va a ir Ocles, Ocles, con el esférico, ahí lo que se le acaba, el terreno de juego, será saque de 5 con 50, para el conjunto, del Caribe Junior, en 19 minutos, 19 minutos, recorridos, en esta primera parte, el marcador, continúa en blanco, 0 para el Caribe, 0 para el Río Guarico, en el cuadro, grandes como el Amazonas, Caribe Junior, en su momento, campeón, también del fútbol, de segunda categoría, y que a propósito, a propósito, son ocho títulos, provinciales, que tiene el conjunto, de Caribe Junior, en el fútbol, de segunda categoría, dentro de la provincia, de Sucumbidos, es el equipo, más campeón, del fútbol, de segunda categoría, en la provincia, de Sucumbidos, equipo que enfrentó, a equipos como, Sociedad Deportiva, Aucas, al cuadro de, del, del Valle, y a muchos otros equipos, a nivel, profesional, dice el juez, que hay minuto, entonces, minuto de hidratación, oportunidad, para que los equipos, vayan, a refrescarse, el sol también, que hace, su presencia, acá, en el escenario, del estadio, municipal, del Cantón, Laguagrio, donde juega, el compromiso, Caribe Junior, y el conjunto, de, el, Río Aguarico, acá, en este, reducto, vado, por el, compromiso, o más bien, por el campeonato, eh, barrial, de la liga, deportiva, barrial, Laguagrio, la categoría, Máster, 40. Sons��il, Sonsestil, 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 Sonsestil. Sonsestil, le 보�cakes, Sonsestil, a través de la www.periódicoindependiente.com usted no puede mantenerse informado de lo que es noticias, reportajes locales, nacionales, internacionales y mucho más solamente a través de la web de Periódico Independiente a Fuerza de la Amazonía, informamos con cobertura en Sucumbidos, Oriana y Pastaza estamos también a través de la pasión del deporte corresponsal de Asenso Ecuador porque Elohim de la marca que viste Asenso Ecuador a nivel nacional y por supuesto también nos observa a través de la pantalla chica de Telecom TV Canal 2 si usted no tiene buen internet y necesita comunicarse con sus amigos necesita ver buena programación quiere ver las noticias, mantenerse informado del acontecer local, nacional, internacional y también por supuesto mantenerse informado de los deportes y las transmisiones deportivas solamente a través de Telecom, Baila de Quiera no lo dude más no lo dude más, el mejor servicio de internet lo tiene Telecom se ha paralizado el compromiso en su primera parte por ahora el marcador está en blanco cero para Caribe cero para Río Guarico en 22 minutos Caribe Junior grande como el Amazonas vaya que que tiempos aquellos no, que tiempos aquellos cuando cuando se veía incluso los campeonatos los Juegos Amazónicos cuando don Alfredo Orellana era presidente de FEDES sucumbidos la federación en sí y valga recalcar sin el ánimo incluso de ofender incluso a las actuales administraciones de Federación Deportiva Provincial de sucumbidos pero en aquellos tiempos en que don Alfredo era presidente de FEDES sucumbidos la federación se manejaba de otra manera la federación tenía otra cara la selección de sucumbidos a nivel nacional a nivel nacional tenía otro tipo de representación sucumbidos era de las grandes potencias en el fútbol en el baloncesto donde sucumbidos tenía buenos deportistas se competía siempre se peleaban títulos hoy en día lamentablemente todo eso se ha perdido en el fútbol en el baloncesto sucumbidos a nivel federativo ya no es la misma cara que la tenía en su tiempo con la presidencia la administración de don Alfredo Orellana Pineda poco a poco las cosas han ido cambiando reducción de presupuestos mal manejo por parte de las administraciones y mucho más ha permitido que el deporte dentro de la federación deportiva provincial de sucumbidos también pierda pierda rédito en participaciones a nivel nacional sin embargo hay deportistas que se destacan muchos de ellos de manera personal el caso de César Ceballos el caso de deportistas del ajedrez del judo del karate que se han ido esmerando y han ido buscando salidas por muchas veces por cuenta propia el caso de Junior Angulo que está compitiendo ahora mismo en el panamericano de judo en Brasil es uno de los deportistas que si bien es cierto formó parte de la federación hoy es parte de la selección ecuatoriana de judo pero sigue representando a la provincia de sucumbidos pero son deportistas que lo hacen de manera personal y así también por ejemplo nombrada a Jair Esmeralda que es otro deportista también que se trata de preparar de manera personal para poder tener representaciones a nivel nacional y también a nivel internacional en el deporte ciencia en el ajedrez volvemos la cara al compromiso que va teniendo el conjunto de el Junior atento va sacando a la gente de Río que se defiende con todo un lado aparecía Héctor Cabanilla y Héctor Cabanilla Don Cava Don Cava dentro del área Don Cava con esta infracción Don Cava falta dice el juez lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Caribe y que se juega rápidamente la bomba arriba le buscan a García allá va a ir García al centro al área Barreto de puño de manos allá Johnny Barreto para despejar el esférico salvar al conjunto de Río Guadico balón que le van buscando a Ocles aquí va a ir Ocles frente a nuestras cámaras allá va Dani Ocles en el esférico para el conjunto de Río Guadico se le escapa Pajardo allá va a ir Ocles Héctor Cabanilla pero cómo te la perdiste Héctor sin duda alguna el Cabanilla con la fórmula mojada ese era gol seguro y no se lo puede creer Héctor Cabanilla cómo le pegó a ese esférico cómo le dio ya el esférico se salve el conjunto de Caribe Junior saludos a Gaby Sedeño se encuentra en la ciudad de Nueva Loja saludos cordiales a Chorlin Peralta presidente de la liga deportiva a Río el agua agrio también por supuesto saludos cordiales a todos y cada uno de quienes están conectados a esta hora junto a nosotros a través de la pantalla del periódico independiente de la fuerza de la Amazonía a través de la pasión del deporte por supuesto también a través de la pantalla chica de Telecom TV Canal 2 el esférico que se va moviendo allá va a ir apareciendo lo buscaban a la vecinita no puede la vecinita y aparece Henry Mendoza balón que se va a perder para un saque de 5 con 50 que le va a corresponder al conjunto de El Caribe Junior saludos cordiales a la gente de Telecom que está también en sintonía allá a Elena Jiménez a Víctor a Pamela a Alejandra también por supuesto a todos y cada uno de quienes están a través de la pantalla chica a través de de su canal favorito Telecom TV Canal 2 el esférico que va con Ocle es al marco y aparece las manos allá del cancerero reina será saque de esquina que le va a corresponder al conjunto de Río Teórico allá ahí entonces Freddy Espinosa Espinosa para el cobro el saque de esquina saludos cordiales a la gente de Periódico Independiente también a quienes forman parte de Periódico Independiente de la fuerza de la Amazonía se cobró balón largo arriba el escérico caprichoso que no quiere la va a ganar ahora ya tiene que salir con todo estupiñán balón largo arriba la ganaba robando cabezas el hombre de la joya de los hachas dejando para Luis Córdoba el cabezazo por parte de Román Vanguera tocaba Ginzo García el escérico ya tiene Romero vaya Romero y el escérico para García García la va a perder la infracción que no dice que es el niño juegue el balón con Ocle separa las acciones y el chérico dice que es el balón que lo va buscando pero allá es Memo 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 allá se va Memo sigue Memo con el escérico lo frenaron allá tenía que ser más Román Vanguera para ganar el escérico se vi jugando ahora lo buscan por el otro sector para que vaya asomando la presencia de Darwin Salas y ahí Salas Salas el balón largo arriba Romero el balón va a llegar para él el que primero va a ganar es García apareciendo Ginzo con el escérico allá está García García con el escérico ante la marca de Dani Ocles va para Romero Romero el marco y el escérico que pegaba en la humanidad del jugador Prado va sacando la gente del conjunto de Río Garico la toma desde atrás Estupiñán jugando para Quispelema allá va de Pepe Quispelema con el escérico lo busca lo tiene allí de cerca él se trata de Salas Salas sigue como el escérico encuentra con quien jugar ahora sí se equivocó en el pase Salas se equivocó con el pase Salas Ginzo había pasado de largo y no llegaba a cita con el escérico tiene Prado Espinosa apareciendo la gente del conjunto de Río Garico intentando aparece ahora Gómez el famoso Picoro balón ahora nuevamente por el conjunto de Río Garico aparece por acá Espinosa allá va ahí Freddy Espinosa balón al área arriba buscando la cabanilla que la mata de pecho y el balón que la gana por allá Henry Espinosa seguro Henry tiene que bajar Valencia para apoyar en la marca Luis Valencia Valencia va a salir en la marca Valencia sigue peleando allá el corpulento jugador del conjunto del Caribe Junior largo arriba Córdoba aparecía la vecinita lo van a dejar a Tucuda está en solitario Jairo Tenorio saliendo desde atrás Jairo lo busca a Isaac Mina el popular la vecinita y el esférico para Prado buscando por el otro sector para que parezca Rolando Cabezas a ver Rolando lo busca la memo a la área parece reina según los hermanos 33 minutos recorridos de esta parte primera el marcador dice que está en blanco 0 por 0 Johnson García había falta señor juez el árbitro dice que no había nada juegue niño juegue y el esférico que la tiene Luis Córdoba y el 0 por 0 que se marca en la pizarra por ahora en el compromiso Prado sentido Prado está sentido banderola arriba qué pasó banderola arriba qué pasó qué pasó y allá le llama bueno y todo el mundo se fue encima encima del árbitro vamos a ver qué pasó el señor Julio César Quiñones y ay bueno allá se allá se alteraron las cosas allá se alteraron las cosas no entendimos qué fue lo que levantó la banderola el juez de línea a ver vamos a ver las cosas se molestó el árbitro vamos señor juez esa no es la actitud señor juez no es la forma de reaccionar señores referis son ustedes los los llamados a mantener la cordura dentro de un compromiso y no a perderla los jugadores la pueden perder porque al final de cuentas entendemos la calentura del compromiso pero un árbitro no puede perder la cordura por nada del mundo no puede perder el árbitro y allá el señor juez de línea lamentablemente terminó perdiendo terminó perdiendo la cordura y las cosas se iban poniendo feas dentro del compromiso en 34 minutos se ha paralizado el compromiso allá todavía sigue el cruce de palabras entre Carlos Vanguera y el juez de línea y es que realmente no entendemos porque levantó la banderola el juez de línea Carlos Vanguera tranquilícese Carlitos tranquilícese Carlitos partido está cero por cero 35 minutos y se han paralizado las acciones por ahora incidentes incidentes en el compromiso bueno vamos a ver vamos a ver qué es lo que va a acontecer pero reiteramos el árbitro o los jueces de línea no deben de perder la cordura por ningún motivo lamentablemente el juez de línea terminó perdiendo la cordura se fue de palabras con Carlos Vanguera Carlos Vanguera termina siendo expulsado como director técnico del cuadro de Caribe Junior y las cosas se han paralizado por ahora dentro del compromiso 36 minutos las acciones están paralizadas al menos dos minutos se han perdido de juego los reclamos que se pueden observar a esta hora dentro del compromiso vamos a ver qué es lo que va a acontecer que dictaminarán los árbitros dentro del compromiso ya se van a reanudar entonces ya se va a reanudar entonces el compromiso ya se va a reanudar entonces las acciones insistimos que el árbitro no debe de perder la cordura es el último en hacerlo dentro de un compromiso y lamentablemente el juez de línea se fue de palabras con Carlos Vanguera entendimos la calentura también del compromiso ¿no? porque pues de una u otra manera el compromiso está fuerte y se buscan intereses también porque ambos equipos no quieren perder el compromiso ninguno de los dos equipos quieren perder el encuentro vamos a ver cómo está a ver si si tenemos a ver si es que tenemos por acá cómo se ha desarrollado estamos en la octava fecha ¿no? sí señor esta es la octava fecha Río Aguarico tiene 16 puntos y Caribe Junior tiene 15 Racing Junior tiene 19 Juslec tiene 18 Racing es el líder y hoy Racing ganó al conjunto de Juslec antes de este compromiso se han se han revelado ya las acciones debe de seguro haber adición en el compromiso ya estamos cerca de los 40 reglamentarios Caribe que quiere acercarse al líder Racing Junior atento asomando la gente del conjunto de Río Guarico ya se va a ir Espinosa asomando Freddy va a mandar el centro al área cabanilla de golpe de cabeza y aparece Reina se queda seguro de manos y el conservador Gilma Reina dándose con la escérica y usted quédese con la sintonía de periódica independiente de la fuerza de Amazonía con la pasión del deporte porque somos corresponsal de Ascenso Ecuador y a través de la pantalla chica la pantalla de TV Canal 2 tu canal favorito asomando por allá la presencia del conjunto de Río Guarico Espinosa se cambió de Franco y Espinosa sale Reina tranquilo un globito nomás para él buscando la salida con Ginson García aparecía la vecinita enviando el saque de manos que le va a corresponder al conjunto del Caribe Junior salió expulsado Carlos Vanguera de la banca de sus frentes como director técnico del conjunto del Caribe el balón que lo va teniendo Henry Mendoza Mendoza sigue Mendoza cae al piso que dice Juez oye niño juegue balón que va con Kispilema levantando y buscando la Valencia allá va ahí Luis Valencia el centro al área y la despeja por allá Espinosa complementada Córdoba la pierde la recupera George Gómez cuando Kispilema en 41 minutos se equivocó Kispilema la tiene y la saca por allá Ocres buscando la cabanilla ayer Héctor a presencia primero por parte de Estupiñán y la saca Estupiñán con todo a lo largo arriba la cabezazo por parte de la vecinita Férico la tiene Luis Córdoba lo buscan a Prado Memo Enrique Quiñones que intentaba la presencia ya se molesta Estupiñán se enoja Estupiñán con sus compañeros porque no saca la jugada dice hacia arriba 42 minutos a los 43 hemos de jugar o hasta los 44 se perdieron alrededor de 3 a 4 minutos en la paralización de el compromiso en su primera parte vamos a ver se va a realizar se perdió el esférico no hay otro balón solo con un balón se está jugando bueno es el deporte barrial no usted está viendo en imágenes el compromiso entre Caribe Junior grande como en Amazonas frente al cuadro de Río Agurico saludos cordiales a toda la afición deportiva que nos está observando allá al otro lado de la pantalla a través de Periódica Independiente de la Fuerza de la Amazonía a través de la pasión del deporte somos corresponsales de Ascenso Ecuador también por supuesto a través de la pantalla chica de Teleconte de Canal 2 se va a ejecutar el saque de manos que le va a corresponder al conjunto del Caribe Junior el equipo más ganador en el fútbol de segunda categoría de la provincia de Sucumbíos ocho títulos ostenta el conjunto del Caribe Junior en el fútbol profesional de segunda categoría y el árbitro dice que hasta aquí no más ha terminado ha culminado entonces esta primera parte que ya es historia cede para el Caribe cede para el Río Agurico y ha terminado ha culminado entonces la primera parte que ustedes están observando a través del periódico independiente de la fuerza de la Amazonía a través de la pasión del deporte corresponsal de Ascenso Ecuador y a través de Telecom TV Canal 2 y en Telecom vamos a ir a la pausa si no me equivoco ¿no? para quienes están observando a través de la pantalla chica acá nos quedamos a través de la con page nos quedamos todavía para esperar lo que va a ser los 15 minutos de descanso en cuanto a esta primera parte llena de emociones bueno vamos a ver por allá siguen por allá siguen las cosas ¿qué pasó? el que está allá no es José Luis Quiñones pero José Luis es jugador del conjunto de 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 bueno bueno queremos que las cosas no se vayan a empeorar en este entretiempo porque es cuando se busca realizar algún tipo de reclamo se han paralizado por ahora las acciones la primera parte de este compromiso ha finalizado donde por ahora bueno si dice por acá saludos a la gente de Telecom saluditos cordiales a la gente de Telecom Telecaral 2 si usted busca el mejor internet en la provincia de Sucumbidos en Cantón Laguagrio no lo dude más vaya y contrata el servicio de Telecom para que usted pueda mantenerse informado de noticias locales nacionales internacionales deportes transmisiones deportivas y mucho más solamente a través de Telecom con el mejor servicio de internet por fibra óptica mañana no se olvide 16 horas 4 de la tarde estaremos desde la parroquia desde la parroquia Santa Cecilia allá a ver le vamos a contar el compromiso es entre el conjunto de Plan Victoria y el cuadro de Independiente Mariscal Sucre son los dos equipos que van a enfrentarse el día de mañana 16 horas 4 de la tarde desde el estadio parroquial de Santa Cecilia ya transmisión en vivo también a través de nuestras pantallas de la pasión del deporte corresponsal de Ascencia Ecuador a través de periódico independiente la fuerza de Amazonía y también por supuesto a través de la pantalla chica de Telecom TV Canal 2 para que usted pueda estar al pendiente de lo que acontece en el fútbol barrial en el deporte barrial dentro de nuestra provincia dentro de nuestro Cantón el conjunto del Caribe Junior el gran Caribe Junior hoy en sus pantallas la última vez que estuvimos acá transmitimos el clásico Caribe frente a Racing con una victoria de Racing dos goles por cero ahora Caribe enfrenta el conjunto de Río Guarico este Río Guarico que llevaba por nombre Sion antes de de aparecer como tal o al menos le visualizamos de esa manera ¿por qué? porque es que es la misma dirigencia de Sion Sporting y por ello nos decimos nosotros el cambio de nombre de equipo tomando en cuenta que Sion Sporting participa en la categoría Super Master 50 en la Liga Deportiva Barrial Central Aguario y acá por ende por temas de reglamentación el equipo no puede llevar por nombre Sion Sporting por ello que se pone el nombre de Río Aguarico algo similar aconteció con con esta directiva en el fútbol profesional en el fútbol de segunda categoría recordemos que hace tres años la actual directiva o la directiva mejor dicho de Río Aguarico en el fútbol de segunda categoría tomó a cargo el club Unión Manavita equipo que hace algún tiempo allá en el 2012 fuese vicecampeón provincial del fútbol de segunda categoría y que participó por primera vez por primera vez participaba en los campeonatos zonales el conjunto de Unión Manavita su primera participación fue en el 2012 de la mano de los dirigentes de los hermanos Figueroa luego el equipo tuvo pequeños inconvenientes terminó siendo sancionado por el acto de cinco años de inactividad y posteriormente a esto hace aproximadamente tres años hablamos del 2021 donde o más bien 2022 ¿no? sí 2021 donde la dirigencia termina comprando a este equipo y participando como tal en aquel momento el equipo tenía las las intenciones de ponerse por nombre Papi Per pero no pudieron pasaron muchas cosas el equipo participó como Unión Manavita consiguieron su primer campeonato su primer título al siguiente año vuelven a aparecer como Unión Manavita sin poder realizar su cambio y consiguen su segundo título provincial ya para el 2023 es decir el año pasado el equipo consigue por fin luego de tres años conseguir el cambio de razón social el cambio de nombre y terminan denominándose Río Aguarico algo similar a lo que aconteció con River Ecuador que terminó cambiándose de nombre y hoy Guayaquil City es lo mismo que aconteció con Río Guarico Río Guarico no es que es un club nuevo ampliamente sí en los nombres sí pero en los papeles no porque ampliamente Río Guarico hablamos de fútbol de segunda categoría en el fútbol profesional se llamaba Unión Manavita tiene tres títulos en el fútbol provincial de segunda categoría dos bajo la denominación de Unión Manavita y uno bajo la denominación de Río Aguarico esto implica que quedará muy lejos todavía para que algún equipo logre igualar lo alcanzado por el conjunto de Caribe Junior en el fútbol de segunda categoría en cuanto a títulos Caribe ostenta ocho títulos provinciales en el fútbol de segunda de segunda categoría ocho títulos en su haber Río Guarico bajo la denominación Río Guarico tiene un título y bajo la denominación Unión Manavita tiene dos títulos son los tres títulos que se puede catapultar o se puede decir que tiene el conjunto de Río Aguarico pero hay que aclarar el tema que Río Guarico en el fútbol de segunda categoría bajo la denominación actual de Río Guarico tiene un título y bajo la denominación de Unión Manavita tiene dos títulos por ende Caribe sigue siendo más ganador del fútbol de segunda categoría a nivel provincial con ocho títulos provinciales y recordar también un título a nivel internacional la Copa Maya Mexicana que se desarrolló en Costa Rica donde muchos jugadores fueron parte de ese proceso fueron parte de ese título y ahí estuvo también por supuesto la presencia del dirigente de se puede decir que uno de los mejores dirigentes que ha tenido la provincia de Sucumbidos en cuanto al ámbito deportivo Alfredo Orellana Pineda todo lo que dio Alfredo Orellana sin duda alguna no lo ha conseguido ningún otro dirigente ni tampoco ningún otro equipo hasta el momento dentro de la provincia de Sucumbidos nos aprestamos entonces para lo que va a ser la parte complementaria a los segundos 40 minutos ojalá lleguen los goles la orden del juez en cualquier momento y ahí está el sonido del siluato dice el señor juez que nos vamos a jugar un ratito nomás ya se mueve el histórico para el conjunto de Río Guadito buscándola allá arriba apareciendo la presencia del jugador Quiñones aunque se vaya al saque de manos para el conjunto de Río Guarico que ha intentado que ha buscado conseguir un título nacional en la categoría Master 40 en algún momento alguien decía sería la primera vez que un equipo consiga ser campeón nacional de la categoría Master 40 pero claro de pronto porque se desconoce el sucumbido si tiene si tiene título nacional de la categoría Master 40 a nivel barrial y ese título lo ostenta nada más ni menos que el conjunto de Caribe Junior si señores Caribe Junior es el equipo que tiene título nacional en la categoría Master 40 a nivel barrial así también como en el senior en el fútbol el senior masculino también el campeón nacional de la provincia de sucumbidos es el conjunto de Caribe Junior el año el año pasado el año pasado Zambranitos estuvo cerca de conseguirlo terminó con un vicecampeonato cayendo en manos de Manaví pero habrá que seguirlo buscando habrá que seguirlo intentando para ver que ojalá algún otro equipo pueda igualar los ya 8 de Caribe Junior vamos que lo va buscando apareciendo Valencia saca de manos para Caribe que lo hace rápidamente la busca de Henry Mendoza Mendoza dentro del área Chinchón García en la humanidad en la humanidad de Jairo Tenorio va sacando cabezas van Carlos y el esférico que va para Memo Quiñones pedió una falta al Memo dice que no se molesta con su colega hablamos de colega porque son trabajadores funcionarios que fue sucumbidos con Alfredo Noriega Rico quien está siendo de juez de línea en el compromiso lo tiene Rolando Cabeza Rolando a lo largo arriba para Héctor Cabanilla Cabanilla la pierde la tiene Prado Prado que lo ponen a correr por allá que vaya apareciendo Quiñones no va a llegar el que se lo hace Reina Reina se queda con el esférico falta dice el juez será lanzamiento será lanzamiento libre entonces que le va a corresponder al conjunto caribeño vamos a ver que tiene en la banca el cuadro del Caribe Junior tiene a José Guerrero a Jorge Zambrano a William Zambrano a Jorge Naranjo y Alberto Vázquez además de el jugador que veo los jugadores que están en la banca de suplentes del conjunto del Caribe Junior por su lado Río Aguarico tiene a Frey Macías a Bayron Goroy Roger Mora Newton Tenorio Juan Cabezas que ya está dentro del campo de juego a Pablo Morales los jugadores emergentes del conjunto de Río Aguarico va a venir un lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Caribe Junior ahí detrás del esférico Luis Valencia a ver el cobro entonces Luis Valencia vamos a ver lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Caribe Junior manos a la cintura para Luis Valencia el balón al área ahí aparece Johnny Barreto le dio un le dio un bate previo a Johnny por poco por poco y lo complica Johnny Barreto estuvo atento allí estuvo atento allí Johnny Barreto para ponerle el manotazo y salvar al conjunto de Río Aguarico va a ser el cobro lanzamiento esquina lo pegó por el periódico salía mal Johnny Barreto y por poco se complica el conjunto del Caribe Junior como viene el conjunto de Río Aguarico allá se viene la conta para el conjunto de Río Aguarico había falta así señor infracción por parte de Luis Romero lanzamiento libre que le va a corresponder el conjunto de Río Aguarico entrada fuerte sobre Jorge Quiñones por parte de de Luis Romero acercarse la plonta ¿quién le va a pedir? Jorge Córdoba se va a ir Memo del campo de juego se fue Memo entonces Enrique Quiñones ingresó Frey Macías ingresó el profe el profe Frey Macías técnico del año pasado del conjunto de Shushu Fútbol Club que se prepara también ya para el fútbol de segunda categoría el cuadro de Shushu Findi el cuadro ciudadano se cobra arriba aparece Reina seguro de manos y sale jugando rápidamente para que aparezca Valencia se trata de Luis balón largo arriba para quién para nadie fácil para Johnny Barreto para que aparezca Rolando cabeza en corto para Edgar Prado Prado se equivoca en el pase la recupera que es Pilema tocando para García García para que aparezca Romero Romero que hace la pausa en corto juega con George Gómez sale de un gol 2 a George Gómez falta dice el juez lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Caribe Junior a Pile el esférico para Valencia llegó Valencia que bien Valencia sigue Valencia sin terminar dentro de la historia Valencia y el esférico que se va a ir el saque de manos dice el juez de niña avanzó a llegar la vecinita ya para evitar el saque de esquina y finalmente se da entonces saque de manos ah no finalmente no es saque de esquina no se cobra rápidamente el esférico lo tiene Romero Romero dentro del área ya abandona el mismo sigue Romero Romero falta que no dice el juez saque de esquina ahí hay infracción de Luis Córdoba sobre Luis Romero que no sancionó ni el juez ni el árbitro central ahí en Valencia Luis para el cobro el conjunto del Caribe Junior grande como el Amazonas lo largo arriba se le pasó a Estupiñán se le pasó a Estupiñán no pudo allá cabecear cuando tenía oportunidad para el conjunto del Caribe Junior no se pudieron de las cosas aparece Espinosa para el saque de manos se realiza Espinosa lo buscan a Córdoba Luis Córdoba tocando para que aparezca Espinosa más adelante lo buscan a Frey Macías allá va a ver el profe Macías al área cuidado se viene la gente del conjunto de Río Marí lo intentaba y el balón sale desviado a un saque de 5 con 50 que le va a corresponder al conjunto el Caribe Junior entonces reposición de 5 con 50 esta es la liga deportiva real Lago Agrio en su categoría Master 40 es el estadio municipal de Cantón la Guardia usted lo observa a través de la pantalla de la pasión del deporte corresponsal de Ascenso Ecuador a través de el periódico independiente de la fuerza de la Amazonía informando el sucumbido Sorillana y también por supuesto a través de la pantalla chica de Telecom TV Canal 2 allá va Valencia había falta sí señor había infracción de Rolando Cabezas el hombre de la joya de los hachas se toma la cabeza dice pero yo que hice bueno ya sancionó el juez será lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Caribe Junior a ir al cobro Román Valdera aparece Luis Valencia también vamos a ver quién se anima vamos a ver quién se anima a pegarle entonces ahora hay que buscar algún algún tipo de jugada desde la mitad del campo del juego ampliamente y de distancia el juez está detrás del esférico Valencia y Mendoza no hay distancia dice Valencia ahora sí se cobra balón largo arriba el cabezazo por parte de la vecinita Isaac Mina que despejaba Henry Mendoza el saque buscando la Valencia allá está Valencia sigue Valencia Luis gana el esférico que dice pues falta infracción de Luis Valencia se molesta Valencia no le gusta la decisión del referee o más bien después de línea ya tiene Córdoba Luis va a perder y la perdió finalmente el balón que va a ir para Valencia Valencia sigue Valencia el esférico que rebota ya tiene Córdoba jugando para Rolando Cabeza Rolando balón largo arriba aparece Román que bien Román Román Vanguera Román que salió muy bien esférico se va a perder con el saque de mano que le va a corresponder al conjunto del Caribe Junior 12 minutos ya el balón que lo va buscando allá va a ir Luis Valencia la va a perder y la ganó Newton o más bien Jairo Tenorio de Popular la Tucuda a saliendo a ver el esférico cuidado allá va George Gómez entrada fuerte y es para Amarilla entrada fuerte y es para Amarilla es para Amarilla le va a perdonar el árbitro al señor Frank Macías entrada fuerte y eso es para Amarilla bueno vamos a ver 12 minutos 12 minutos queda golpeado John Fajardo y es uno de los jugadores que que no suele quejarse mucho en cuanto a los golpes John Fajardo fue muy fuerte la entrada por parte de de Frank Macías jugada o infracción merecedora de tarjeta amarilla sin embargo el árbitro le va a perdonar al jugador Frank Macías vamos a ver le pide que abandone el campo de juego sí señor, ahí va ahí está, no lo escuché entonces el señor referee central y amarilla para el señor Freddy Macías minuto 13 de la parte complementaria entonces la tarjeta amarilla para Freddy Macías se va a venir el cobro ahí está Kispidema, balón largo arriba dentro del área de punta y por arriba la va sacando, había una mano dice el juez, se cobra rápidamente para el conjunto del Caribe Junior no te pasó no había había fuego de juego como dice el juez de línea le dejó por las ganas de gritar el gol a Luis Romero llegaba en solitario Romero ya estaba la primera del compromiso para el cuadro caribeño George Gómez inflación lanzamiento libre que le va a corresponder lo pescaron adelantado a Luis Romero marcador sigue en blanco cero por cero ahí Pepe Kispidema al cobro para el conjunto del Caribe está ahí detrás del cerco Kispidema ahora balón largo arriba buscando a Valencia ya está Valencia acá al piso había carta que dice el juez sí señor lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Caribe Junior grande como Amazonas vamos a ver la vecinita que algo le dice al referín central del compromiso al señor Danilo Quiñones le reclama enérgicamente la vecinita y amarilla sí señor amarilla entonces para Isaac Mina por reclamos por reclamos le sacaron la tarjeta amarilla a Isaac Mina en el conjunto de Río Borico se va a ir Luis Córdoba se va a ir Luis Córdoba y va a ingresar el número dieciséis ¿quién se trata el dieciséis? Byron Godoy entonces al campo de juego se va Luis Córdoba en el conjunto de Río Borico ya abandonó el campo de juego ahora sí se venía el lanzamiento libre detrás del esférico va a aparecer Luis Valencia Valencia por el conjunto del Caribe impacta en la barrera y queda golpeado y queda golpeado ampliamente el nombre del conjunto de Río Borico bueno se paralizan nuevamente las acciones se paralizan las acciones en el compromiso cuando el balón impactó en la humanidad de un jugador en la barrera del conjunto de Río Borico comproviso que usted lo mira a través de la pasión del deporte corresponsal de Ascenso de Ecuador a través de la pantalla también de Telecom de Canal 2 y por supuesto a través de Periódico Independiente de la Fuerza de la Amazonía Obertura en sucumbidos de Orión de Anapo y Pastaza saludos cordiales a toda la gente que está a través de nuestra pantalla observándonos a esta hora de la tarde hacer las acciones cuidado un balón que cruza por allá intentaba llegar Román Vanguera y no llegaba finalmente el Espíritu que se da reposición de 5 con 50 por el conjunto de Río Vamos a ver Alboriante se va Ginson García en el conjunto de Caribe y va a ir a ser el número 20 Bueno número 20 no tenemos en los registros allá es Santos Jiménez es Santos Jiménez el hombre que llegó sobre ya el tiempo ¿no? Cuidado y el Río Guarito Carabilla asomada por allá que ya fuera de juego el árbitro que dice que no que no pasa nada el número 20 Santos Jiménez entonces que ingresó al campo de juego Santos Jiménez entonces en el conjunto del Caribe Junior con largo arriba el espeje a buscando a la gente del conjunto de Río Aguarico cuidado rolando cabeza que me hacía infracción dice el juez balón que se va a hacer el cobro entonces David Alejandro un gran saludo dice Río Guarico y mucha suerte que así se puede dice por acá David Alejandro saludos cordiales balón que se cobra al área parece reina seguro de manos reina ya sin dar el rebote vamos a seguir leyendo los comentarios que pone la gente en las plataformas que están unidas para esta transmisión recuerde que estamos a través de periodo independiente de la fuerza de la Amazonía 26 años 27 ya informando el sucumbido Zoría y Pastaza a través de la pasión del deporte porque somos corresponsales de Ascenso Ecuador y la que te perdiste y la que te perdiste la que se perdió allá Bayron y bien el cierre por parte de Gilmar o Gilmer Reina estuvo cerca el conjunto de Río Guarico estuvo cerca la gente de Río Aguarico cuando intentaba llegar allá el conjunto de Río Aguarico hace el pobre entonces a favor del conjunto de de Caíbe Junior se juega rápidamente el balón que le va ganando la gente del conjunto de Río Guarico parece Macías que está jugando condicionado Macías Reina seguro hermanos no da rebote allá Reina el esférico que se va moviendo apareciendo Henry Mendoza Mendoza largo arriba aparece Romero Romero de manos que le va a corresponder el conjunto de Río Guarico al saque de manos va a ser para el conjunto de Río Guarico entonces lanzamiento libre lanzamiento libre dice pues ahora Rolando ahí finalmente la vecinita la vecinita detrás del esférico ya se cobra lo largo arriba la vaca de pecho que es plena para Romero va a pecinita Isaac Mina aparece Prado jugando para la presencia de Robando cabeza por allá Guadal falta el Guadal señor Edwin Campbell bueno la tarjeta amarilla había una amarilla para Henry Mendoza entonces vamos a registrar a Henry Mendoza entonces al minuto 23 ha venido el lanzamiento libre que iba a corresponder al conjunto de Río Guarico la verdad es que hoy no hemos podido utilizar las cabinas de acá del estadio municipal el presidente de la liga no se encontraba hoy acá en la ciudad y de hecho no está acá en la ciudad saludos cordiales para el presidente de la liga el señor Jorlin Peralta su esposa Gabriela Sedeño que están fuera de la ciudad se juega se desarrolla este compromiso cero por cero por ahora cero para Caribe cero para Río Guarico ahí detrás de el esférico Dani Ocres dos hombres en barrera hace esperar el cobro por parte de la gente de de Río Guarico atento allá va Aurocres es el causazo despejando la gente del cuadro de del Caribe la busca ahora ya la gente del conjunto de Río Guarico el choque con Fajardo será saque de manos entonces que le va a corresponder al conjunto del Caribe estamos en veinticinco minutos y el hábito dice que hay minuto entonces minuto de inotación para los dos equipos este es el campeonato de la categoría máster 40 copa Alfredo Rillana Pineda en honor a ese gran dirigente que tuvo en su momento la provincia de Sucumbíos dándole muchos logros y poniendo la provincia de Sucumbíos también en el fútbol amateur con la selección de Sucumbíos en el fútbol en buena órbita en buenos momentos en los Juegos Amazónicos Juegos Nacionales en el mismo baloncesto hoy por hoy lamentable lo que se vive dentro de Federación Deportiva Provincial de Sucumbíos y para colmo todo esto también ha derivado el recorte presupuestario que se hace desde el gobierno nacional para cada una de las federaciones provinciales y que hoy por hoy las delegaciones de la provincia en las diferentes categorías tienen que andar pidiendo limosna para poder salir a las competencias en el país de Brasil están la delegación de de judo en su competencia en los Panamericanos al frente la presencia de Junior Angulo el chuchufindense que representa la Federación Ecuatoriana de judo y también por supuesto de allí cuatro deportistas más que fueron a representar al país en este Panamericano y por supuesto a la provincia de Sucumbíos en total son cinco deportistas con la presencia de Junior Angulo los que participan dentro de este evento internacional donde Sucumbíos sigue dando presencia donde Sucumbíos sigue estando presente pero en deportes individuales en deportes colectivos hace mucho pero hace mucho tiempo que no se tiene una participación internacional aquella Copa Maya Mexicana donde el conjunto del Caribe Junior fuese campeón internacional en Costa Rica si allá en Costa Rica el título internacional que hasta ahora ningún club de la provincia ha podido al menos igualar lo conseguido por el conjunto del Caribe Junior campeón de la Master 40 en el fútbol nacional campeón del fútbol senior a nivel nacional hablamos del deporte barrial son títulos que ha conseguido el conjunto del Caribe Junior y muchos títulos a nivel federativo en cuanto a la presencia de la provincia de Sucumbíos en juegos amazónicos campeonatos nacionales y muchos otros logros para el conjunto del Caribe Junior cuidado aparece Río Borico allá Héctor Cabanilla lo frenaron a fin de Luis Romero se le escapa el espíritu al Romero se le escapó el espíritu a Luis Romero el balón que va allá para el conjunto de Río Borico se le va a perder el balón que se va entonces desde el salto de esquina a Luis Variante quien se va a ir se va a ir Pepe Quispilema entonces se va a ir Quispilema en el conjunto de Caribe Junior ingresará Jorge Zambrano Zambrano va a ir al campo después con el conjunto de Caribe Junior Aldair Oriana dice vamos Caribe grande como la mazana saludos desde Archidona allá en la provincia del Napo ¿no? donde hacen patria algunos que pasaban por acá allá en la provincia del Napo saludamos también a los hermanos Castillo a Ciro a Ciro Castillo que tiene su escuela de fútbol el jugador que pasaba también por las filas del conjunto de Caribe Junior y también a Enger Castillo también otro de los jugadores que pasó por parte del conjunto del Caribe Junior se va Luis Romero se va Luis Romero entonces del campo del campo de juego vamos a ver que ingresa al terreno del juego en el conjunto ah no cambiaron ¿no? se mantiene Pepe Quispilema entonces decidieron no sacarlo a Pepe y lo sacaron a Luis Romero entonces es lo que realizaron la gente del conjunto del Caribe Junior a lo que se va viendo atento que viene la gente del cuadro de Río Guarico ahora la gana Santos Jiménez con el histórico buscando la Valencia allá va a ir Valencia falta dice el Pez se cobra rápidamente el balón no había distancia y ahora sí amarilla amarilla para Freddy Espinosa amarilla para Freddy Espinosa entonces en el cuadro de Río Guarico otro amonestado más dentro del compromiso y queda golpeado Santos Jiménez 31 minutos recorrido de esta parte complementaria el marcador sigue en blanco cero por cero ahora sí Valencia se cobra el balón arriba pasa el fruto para Mendoza sigue Mendoza Mendoza y el pase mal ejecutado la va a recuperar Quispilema no puede Quispilema y la va perdiendo y sale la gente del conjunto de Río Guarico Frey Macías Macías para Godoy Godoy con el esférico estaba en fuera de juego Godoy estaba en fuera de juego Bayron Godoy y se sanciona entonces lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Caribe Juniors se da Román Valdera y no hay que ser detrás de la de la línea emisora del campo de juego fuera de juego Henry Mendoza finalmente es tu piñada en el que va a ser el cobro se buscan a Valencia apareciendo Luis Valencia sigue con el esférico Valencia de Valencia falta sí señor infracción que cometió Jorge Quiñones será lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Caribe Junior que reclama la gente de Río Guarico la infracción la cometió Quiñones y bien sancionada por parte del juez de línea por más que venga a reclamar el señor Rolando Cabeza Isaac Mina no hay marcha atrás será lanzamiento libre entonces para el conjunto del Caribe Junior hay una variante en el conjunto de Río Guarico y va a ser Roger Mora quien se va a ir se prepara Roger Mora en el conjunto de Río Guarico luego luego del lanzamiento libre entonces Valencia al área que dice el juez que había falta había infracción la cobra rápidamente Jago Tenorio hay que esperar dice el juez hay que esperar dice el juez se va a ir entonces el número cuatro en Río Guarico treinta y cuatro debe ser se va bien el treinta y seis que es Freddy Espinosa ingresa Roger Mora Mora entonces al campo de juego otro jugador que pisiera también en su momento la camiseta de Caribe Junior Roger Mora va a jugar en zona defensiva Roger Mora hacer el cobro entonces Jairo Tenorio el popular Tucula detrás del esférico para el conjunto de Río Guarico treinta y cuatro rumbo a los treinta y cinco y hay otra variante en el conjunto de de Caribe Junior ahora ahora Pepe X Pilema ingresó querido al campo de juego en el conjunto de Caribe Junior y ahí aparece precisamente querido en su primera conexión con el esférico Barón que la despeja desde atrás Estupiñán Jairo Prado había infracción dice el juez los cinco últimos minutos del compromiso será que termina en empate esto será que hay algún gol bueno se lo anularon uno al conjunto del Caribe Junior se lo anularon uno al Caribe Junior cuando estaba en fuera de juego Luis Romero Balón que se cobra rápidamente arriba sale Reina en dos tiempos va quedando con el esférico Gilmore Reina y sale jugando la gente del conjunto del Caribe Junior allá está la presencia de Valencia se equivocó y la recupera el conjunto de Río Guarico buscando cuidado que se viene Río Guarico dentro del área se marca a la primera el compromiso lo hizo allá apareció el número 13 a ver el número 13 de Río Guarico no tenemos los registros de este jugador que llegó luego de iniciar el compromiso ahora que va con Valencia Valencia que va para el conjunto de Río Guarico ahora apareciendo Frey Macías Macías va a sacar la gente del conjunto del Caribe Junior Eder Prado sale con Rolando Cabezas Rolando para el conjunto de Río Guarico Macías Frey cuidado que viene Río Guarico por la segunda alón que se va a perder es Lloreda entonces el número 13 ¿no? Lloreda Giovanni Giovanni Lloreda el minuto 36 marcó la primera del compromiso con el cual está ganando el conjunto de Río Guarico del cuadro del Caribe Junior ahora que se va moviendo apareciendo la gente del cuadro del Caribe Junior que se va defendiendo aparece por allá sale Estupiñán adelante Estupiñán ahora que la buscaba más adelante con esto hace 19 puntos el conjunto de de Caribe hará 19 puntos el conjunto de Río Guarico perdón Río Aguarico hará 19 unidades con 15 se quedará el conjunto de el Caribe Junior en la tabla de posiciones Río Guarico tenía 16 ganando este compromiso llega a 19 Racing que ya ganó tiene 22 y Schuslech que perdió se quedó en 18 y allí cerquita viene apareciendo el cuadro de Legión que tiene 14 puntos que jugará luego de este compromiso atento atento que va apareciendo la gente del conjunto de Río Guarico Airo Tenorio ahí al piso infracción sobre Jorge Quiñones en 39 minutos 39 minutos infracción del compromiso y nos apestamos ya para la recta final del compromiso lo que resta ampliamente de este encuentro quedó golpeado Jorge Quiñones quedó golpeado Jorge Quiñones en el conjunto de Río Aguarico se perderán segundos 40 minutos ya tiempo cumplido tiempo completo en esta parte complementaria en esta parte complementaria tiempo completo luego de este compromiso juega Legión con quien vamos a ver a ver si que es Dinamo el equipo si señor Legión FC con Dinamo sucumbido Junior el compromiso de fondo el que cierra esta octava fecha que se juega acá en el estadio municipal del cantón Laguagrio la liga deportiva barrial Laguagrio Pepa Alfredo Orellana Pineda a lo largo arriba la va teniendo Prado Prado buscando la salida por allá con Dani Ocles el balón que será reposición de manos entonces por el conjunto de Río Aguarico va subiendo Rolando Cabeza el hombre de la joya de los Hachas con su escuelita de fútbol Rolando Cabeza se juega Rolando nuevamente allá aparecía el esférico que va moviéndose del Prado el centro del área cuidado ya se había anulitado todo ya se había anulitado todo 41 minutos en cualquier momento se acaba a ganar el conjunto de Río Aguarico falta en contra de Mendoza pasó ahí Llorida y Llorida ingresó precisamente para darle el gol de la victoria del conjunto de Río Aguarico ingresó para darle la victoria del conjunto de Río Aguarico Giovanni Llorida a llevar Roger Mora sacando el esférico a buscar Llorida aparece primero Mendoza Henry la marca de el Prado saque de manos que va a corresponder al conjunto de Caribe Junior que luego jugando la presencia de Henry aparece Roger Mora para enviar el saque de manos nuevamente por el conjunto del Caribe Junior 42 minutos en cualquier momento se acaba Zambrano se equivocó Zambrano sacó de manos para el conjunto de Río Aguarico ahí Roger Mora se toma su tiempo se toma su tiempo Roger Mora va a sacar entonces Roger Mora ha ganado Román Vanguera Vanguera el balón abandonó el campo de juego dice pues nuevamente por el conjunto de Río Aguarico 43 minutos y no se ha perdido mucho en esta parte complementaria en comparación al primer tiempo cuando hubo el incidente donde si se perdieron alrededor de 3-4 minutos y ahí está dice que hasta aquí no más termina culmina el compromiso victoria por el pueblo de Río Aguarico entonces se lleva la victoria uno por cero entre el conjunto de Caribe Junior que no pudo el día de hoy uno para Río Aguarico cero para Caribe Junior en la octava fecha de lo que corresponde al deporte barrial en la octava fecha de la liga deportiva barrial el agua agrio la categoría master 40 nosotros vamos a ir hasta la parte baja para poder conversar con los actores de este compromiso ha terminado victoria entonces para el conjunto de para el conjunto de Río Aguarico ganó el conjunto de Río Aguarico el día de hoy a su similar de Caribe de Junior valido en esta octava fecha que se desarrolló o se desarrolla acá en el estadio municipal del cantón Lago Agrio vamos a a ver si podemos conversar con la gente de que fue parte de este compromiso el día de hoy lo lo intentaron lo lucharon la gente del conjunto la gente del conjunto de 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 Caribe que intentó quedarse con la victoria al final no se dio al final no se dio las cosas terminan incluso un poquito calientes en el cuadro del conjunto de Caribe Junior no se esperaban esta derrota al final fue victoria para la gente del conjunto de Río Aguarico vamos a ver si podemos conversar con la gente del cuadro de de Río Aguarico el día de hoy una victoria importante en cuanto a lo que busca la gente del conjunto de de Río Aguarico el día de hoy por acá Rolando 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 por acá tenemos un gran conocido Rolando Rolando Cabeza el día de hoy bueno que más Rolando como estamos bueno un gusto realmente volverlo a ver a los tiempos realmente que saber que se sigue practicando al fútbol un rival fuerte al frente como el cuadro de Caribe Junior sobre el final se consigue una victoria son tres puntos importantes que esto permite escalar en cuanto a todas las posiciones tomando en cuenta que antes de ustedes jugaban los que estaban primero y segundo lugar Racing Junior y el conjunto de Chusley no si creo que muchas gracias bonito vernos otra vez si gracias a Dios nos permite todavía seguir disfrutando de este bello deporte con esas fuerzas esas ganas y el interés del club de todavía que yo siga acá un rival duro duro línea por línea creo que el partido el clima también es otro otro jugador más entonces pero gracias a Dios que se pudo conseguir el resultado forzado difícil pero se logró el objetivo me parecía que el compromiso se iba a ir con un empate parecía que las cosas iban a quedar así como se dice en argot no tablas pero finalmente terminan ingresando a Giovanni Lloreda que es el jugador que termina cambiando la historia del compromiso cambiando la historia de un encuentro que estaba sumamente cerrado con una jugada Giovanni y mandó a callar a todos si Giovanni gracias a él hemos tenido sigo con nosotros siempre nos ha resuelto siempre nos ha resuelto Giovanni él es paciente espera siempre su oportunidad y como todos nosotros felices con él esperemos que las oportunidades se le ven ganando de una mejor manera es un gran jugador un gran compañero alegre por él y alegre por el grupo que conseguimos salimos al entretien al minuto de hidratación y lo conversamos y decíamos que difícil se nos hace hacer un gol con el equipo que tenemos y creo que línea por línea estamos bien parados pero se nos hace difícil el puntillazo final y llegó Lloreda gracias a Dios y nos aclara un poquito el encuentro y bueno y Rolando en lo personal sigue dando lo suyo sigue chocolateando en cuanto al fútbol demostrando que tiene todavía para seguir jugando al fútbol no si en una nueva posición una nueva posición desconocida el equipo me necesita ahí yo voy a estar gracias a Dios como te decía al inicio nos permite todavía disfrutar de este bello deporte y si hasta que las piernas den el corazón así lo diga ahí estaremos disfrutando de esto lindo que es el deporte bueno ya fuera del compromiso como está la escuelita Rolando Cabeza en Sancho si muy bien gracias a Dios seguimos creciendo estamos con nuevos proyectos y cada día creciendo más los chicos se encuentran bien estamos en diferentes campeonatos esperemos que ustedes también nos hagan la invitación para pronto estar por acá con la escuelita sabemos que que siempre es bueno visitar Lago Agrio y que mejor venir a hacer deporte gracias a usted entonces Rolando nos pedimos de Rolando de Rolando Cabeza jugador de conjunto de Río Guarico la gente de Caribe se ha ido la gente de Caribe Junior se ha ido vamos a ver por acá Pepe Quispilema Pepe vamos a ver vamos a conversar un ratito con Pepe Quispilema jugador del cuadro de Caribe Junior no se le dio las cosas al conjunto del Caribe Junior se intentó se luchó hasta lo último vamos a conversar un ratito con con José Quispilema jugador del conjunto de Caribe Junior creo que Pepe en lo personal se peleó hasta lo último se luchó se intentó conseguir un resultado positivo ante un rival fuerte creo que entre los cuatro que están arriba o los cinco que están arriba Racing Yurley Río Guarico Legión ustedes creo que estará la pugna la pelea por quedarse con los primeros lugares una batalla más de pronto se cayó pero esto continúa así es cómo están muy buenas tardes campitos cómo le va sí de verdad un bonito partido salimos con la pérdida pero de verdad se hizo todo lo posible al último nos hicieron un gol y así es los partidos bien bien reñidos contento por la afición que está aquí por los compañeros que hemos hecho el deporte y gracias a Dios no ha pasado a mayores vestir los colores de un equipo tradicional de un equipo con mucha pero mucha historia dentro de la provincia de Sucumbíos también de una u otra manera también hay que pesar ¿no? sí, sí el nombre pesa son 22 años que vivo aquí en La Guardia hace unos 15 años jugué también en Caribe entre ligas en Naseño y uno se sabe el peso de esta camiseta por lo mismo ahora estamos representando de igual manera gracias a Dios a los dirigentes a don Alfredo Orellana también que todavía sigue siendo el presidente vitalicio de este equipo y ahorita las hijas que están hecho cargo con los respectivos esposos pues agradecerles y decirles que unas palabras sabias en un campeonato no nos interesa cómo empezamos sino cómo terminamos nada más y para todos una buena tarde y que reine el deporte nada más y que vamos a ver qué pasa al final del campeonato gracias Campito nada más y felicitar a todos los equipos que están en este campeonato porque hay un bonito campeonato y nada más y muchas gracias Campitos por esta transmisión gracias ahí estaba ahí estaba entonces Pepe Quispilema jugador de conjunto de Caribe Junio nosotros vamos a despedir nosotros vamos a despedir de esta transmisión no sin antes también por supuesto agradeceros por haber estado junto a nosotros a través de la señal de periódico independiente la fuerza de la Amazonía cobertura en Sucumbido Soriana Napo y Pastaza nos despedimos con las imágenes allá de la tribuna donde la gente pues viene sábado a sábado oye por allá otra vez el patroncito ¿no? como ah ya con 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 Vicente Vanguera el día de hoy Vicente Vanguera el cumpleañero del día de hoy hace hace aproximadamente 15 días que estuvimos por acá hubo también otro cumpleañero llegó el patrón hoy llega nuevamente también por acá la patrona dice ¿no? y ahí está la entrega formal también bueno esto es lo bonito también que nos brinda el fútbol ¿no? vean ustedes para poderlo presencial también un poquito la presencia allá los saludos cordiales entonces para para Vicente para Vanguera quien el día de hoy está de cumpleaños a visión deportiva nos vamos a despedir de ustedes agradeciéndonos infinitamente por haber estado junto a nosotros será hasta una próxima ocasión recuerde el día de mañana a partir de las 16 horas 4 de la tarde estaremos desde el estadio parroquial de Santa Cecilia con el compromiso entre Plan Victoria y el conjunto independiente Mariscal Sucre por la Liga Deportiva Barrial Santa o bien Liga Deportiva Parroquial Santa Cecilia a través de la pantalla de periódico independiente de la fuerza de la Amazonía a través de la pasión del deporte corresponsal de Ascenso Ecuador y también por supuesto a través de la pantalla de Telecom TV Canal 2 afición deportiva que tengan una muy buena tarde y también por supuesto